DJ Andy Palacios Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido, mi dolor a solas Evocaré el vidrio de mis azules oras Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Sombra Como dice la penumbra baja de la pequeña arcoba Cuando una tibia tarde, me acariciaste en hora Me buscarán mis brazos, me buscarán mi boca Y aspiraré en el aire, como un olor a rosas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Andy Palacios ¡Suscríbete al canal! Este es el ritmo musical, la actitud sincopagosa Este es el ritmo musical, la actitud sincopagosa En esta noche de amistad DJ Andy Palacios Somos Armonía Lloras, lloras, miras como lloras Oye, serpiente, a mí tú no me mientes Sufres, sufres, miras como sufro Cuidado, serpiente, no andar nadie lo siente En el paraíso, yo caí en tu hechizo Te apareciste, se tenen las flores Te confundiste con tus dolores Te confiaste con tus favores Luego me hiciste, se unir de amor Que bien viviste, que no querías Hasta llorabas cuando mentías Ya ves, mi amor, verá más tu llanto Después de habernos amado tanto No, 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 no Vitamin para todo Oh, no, 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 no No, 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 no